Este jueves, en sesión de Cabildo Municipal, dentro de sus puntos de acuerdo, los concejales aprobaron la iniciativa de Bando de Policía y Buen Gobierno para el municipio de Oaxaca de Juárez, el cual garantiza el cumplimiento de las normas administrativas internas, mismo que fue remitida a la Comisión de Contraloría, Transparencia, Gobernación y Reglamentos para su análisis correspondiente. Esta iniciativa contiene reglamentos, acuerdos y demás disposiciones administrativas, las cuales serán expedidas por este honorable ayuntamiento después de ser publicadas en el periódico oficial, mismas que serán obligatorias para autoridades, servidores públicos y todo individuo que se encuentre dentro del citado municipio, quienes en el ámbito de su competencia deberán vigilar su cumplimiento e imponer las sanciones respectivas a sus infractores. El punto de acuerdo número OPM-A-0024-2016, de fecha 22 de noviembre del año 2016, suscrito por el presidente municipal constitucional José Javier Villacaya Jiménez, mismo que contiene iniciativa de Bando de Policía y Gobierno para el municipio de Oaxaca de Juárez, remitido mediante oficio número OPM-0639-2016, de fecha 22 de noviembre del año 2016, en el que el señor presidente en el punto de acuerdo manifiesta lo siguiente. Primero, turno es el presente punto de acuerdo, así como la iniciativa de Bando de Policía y Gobierno del municipio de Oaxaca de Juárez, anexa al mismo y que forma parte integral del presente a la Comisión de Contraloría, Transparencia, Gobernación y Reglamentos para su estudio, análisis y dictaminación correspondiente. Segundo, una vez aprobado el mando de Policía y Gobierno del municipio de Oaxaca de Juárez, objeto del presente punto de acuerdo, publiques en el periódico oficial del gobierno del estado de Oaxaca para su entrada en vigor el día primero de enero del año 2017. Durante esta sesión, que fue presidida por Rosa Silvia García Pineda, encargada del despacho de este ayuntamiento, en representación de Javier Villacaña, presidente constitucional del municipio capitalino, por unanimidad se aprobó también el proyecto de ley de ingresos del municipio de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2017, el cual fue remitido a la Comisión de Contraloría y Transparencia, Gobernación y Reglamentos para su análisis correspondiente, asimismo dar cumplimiento a lo dispuesto al artículo 43, fracción 21 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!